¡Hola, hola, hola Bolivia! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro sector con Lajo y Todo, donde el día de hoy conoceremos a Peter Maldonado. Vania, yo quiero conocer mucho más del por favor. Yo también, y por eso de inmediato revisamos su biografía. Atención. Nació el 11 de julio de 1975, tiene 45 años, nacionalidad boliviana, es candidato a la alcaldía de La Paz por la UCS. Estamos revisando la biografía de Peter Maldonado, Bacovic, candidato a la alcaldía de La Paz. Vamos a ver más. Trayectoria. Licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Marketing, experto en Economía, docente de prestigiosas universidades, formador de Emprendedores, trabajó en el sector público y privado. Seguimos hablando de su trayectoria. Es autor de varias publicaciones e investigaciones. Fue diputado nacional por La Paz, actualmente coordinador del proyecto Todos Amamos Bolivia. Y hoy lo tenemos en Collajú y Todo. Bienvenido, candidato. Qué placer saludarlo. Buenos días. Gusto es mío, pues. Yo feliz de estar acá con ustedes, con Manolo, contigo. Agradecido, además. Qué lindo tenerlo acá. ¿Qué nos va a preparar antes de que hablemos de las propuestas? Vamos a comer un desayuno que se llama tostadas francesas. Sí, es riquísimo. Lo van a probar. Bastante fácil y sencillo de hacer, pero consistente para tener energía durante todo el día, ¿verdad? Sí, además, para hacer un sábado para la familia es buenísimo. Perfecto. ¿Usted le gusta cocinar para la familia? Hago algunas cosas. Hago algunas cosas. Hago chicharrón. Ah, bueno. Hago parrilla. Pero no, no son algunas cosas. Hago algunas cositas. Tremendas. Hago las costillitas. Hago al bitiú también. Muy bien. ¿Qué le parece, candidato? Bueno, pues, empecemos. Ya, yo le voy a poner cualquier cosa que necesite. Bueno, necesitamos calentar el aceite. ¿Medio? Sí, ok. Bueno, vamos a utilizar leche. Bien. Ahí nomás, ¿no? Ahí. Sí, sí. Lechecita. Bueno, vamos a preparar harto, ¿ah? Ah, muy bien. Bueno, ya. Para que comamos todos. Perfecto. ¿No? Sí, muy bien. Sí. Bueno, luego le vamos a poner dos huevitos. Mientras va preparando, a ver, candidato, explíquenos, ¿qué es lo que más destaca usted de su plan? Si es que es elegido como alcalde. Seguramente es amplio, pero ¿qué es lo que más podemos destacar? Bueno, nuestro plan está orientado a solucionar el principal problema que tenemos los paseños. Y eso es salir de la crisis económica. Nosotros entendemos que hoy día la paz no tiene, en la paz no hay empleo, en la paz no hay trabajo, los paseños no podemos conseguir un empleo y por ende la crisis económica. Este año, a diferencia del anterior, estamos volviendo a pagar los créditos al banco, lo que quiere decir que cada vez hay menos plata en el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, el alcalde no solamente tiene que dedicarse a sellar las calles, a poner, a tapar los huecos, que los hechos tampoco lo hacen, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer un alcalde es solucionar los problemas de la gente. Es por eso que yo quiero ser alcalde de la ciudad, porque no quiero ser un alcalde que se esconde en su despacho. Quiero ser un alcalde que dé la cara, que cuando hay un problema salga y ayude a solucionar y siempre, pero siempre se ponga del lado de los más necesitados. ¿Generar empleo en qué áreas? En el turismo. Turismo. Tenemos que desarrollar nuestro potencial turístico. Yo cuando hablo de generar empleo, no hablo de generar pegas, sino hablo de desarrollar nuestras potencialidades. Los paseños tenemos dos grandes potencialidades. Por un lado el turismo y por otro lado la ciencia y tecnología. Cuando hablo del turismo digo, La Paz es una ciudad hermosa, es una ciudad con muchos paisajes que las rodean, el Iñimán, el lago Titicaca, el lago Sagrado, Tiahuanacu, los yungas. Si a eso le sumamos nuestra gastronomía variada, rica y diversa, si a eso le sumamos nuestras tradiciones, danza, cultura, cualquier turista quisiera venir a nuestra ciudad a conocer todo esto que estoy hablando. Pero para ello tienen que saber que existe esta ciudad. Es por eso que la alcaldía tiene que hacer un plan de promoción en el mundo, en Europa, Estados Unidos, Asia, Japón, para que los turistas lleguen a nuestra ciudad. Muy bien. Perfecto. Continuamos a generar empleo. Y ahí vamos a generar empleo. Ah, ahí van a generar los empleos, entonces. Eso es. Estamos colocando azúcar. ¿Qué cantidad de azuquita vamos a colocar? Yo le meto también un tacto, hermano. Ah, ya, a ojo, a ojo de buen cubo. No mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, necesito una cucharillita, por favor. Cucharilla, o tenedor. No, con esto. Bueno, con esto. Vamos a colocar, ¿qué? Canelita, ahora vamos a poner canela. Sí, muy bien. Y una pizquita de sal, por favor, Manolo. Acá está, Alan. Ahí está el salero. Ah, esto es el salero. Entonces, recordamos, estamos colocando. Vamos. Se fue. Pero está bien, va a salir. No, se fue. Está bueno. Bueno, hemos colocado leche, huevitos, azúcar, un poco de sal, canelita. Eso es a gusto, ¿verdad? Sí. En el tema de la salud, ¿cuál es su propuesta? Bueno, es una pena que La Paz, que en este momento no tengamos centros de salud, que nuestro sistema de salud haya colapsado por el COVID. Yo le ayudo a los clientes. Los expertos dicen que viene la tercera y la cuarta ola. Sí. Y la tercera ola viene en mayo, en junio, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, tenemos que estar listos. Nosotros decimos, vamos a construir tres hospitales de segundo nivel en los próximos siete meses. ¿Por qué en siete meses? Porque vamos a contratar una tecnología europea donde los hospitales ya están prácticamente fabricados. Acá se arma la loza de la DIER y se los termina de ensamblar. De tal manera que en siete meses tendremos tres hospitales de segundo nivel. Uno en la periférica, otro en la ladera este y otro en la ladera oeste, que es en los lugares donde más se necesita. En siete meses, sin que le cueste un centavo al municipio. ¿Cómo va a ser eso? Porque los vamos a contratar mediante la modalidad APP, Alianza Pública Privada. Es una concesión que entregamos a un privado, pero a precios populares, a precios accesibles, a los mismos precios actuales del sistema municipal de salud. Para que los paseños podamos tener camas, terapias intensivas, podamos tener medicamentos. En este aspecto yo quiero ser absolutamente claro. No podemos permitir que la gente se muera por falta de oxígeno en las puertas de los hospitales. Vamos a comprar cinco mil tubos de oxígeno de esos grandotes de manera inmediata para repartir a todas las familias que tengan un enfermo de COVID y lo necesiten. De tal manera de que nadie se pueda morir por falta de oxígeno. Es decir, el COVID se previene, se puede prevenir muchas muertes solamente con oxígeno, con cuidados que se anticipen a que la enfermedad se haga más grande, más grave. Sí, candidato. A ver, ya vamos a terminar, por favor, el desayuno. Más adelante hay otros espacios para que usted continúe haciendo con nosotros. Ahí va a jugar cacho. Lo hacemos para que se vea, para que la... Bueno, ya estamos, ¿no? Ya estamos listos. Sí, sí, ya estamos. Calientito. Bueno. Ahí está. Volvimos. Bueno, entonces yo la remojo ahí un poquito. Listo. ¿Y esto ya es después? Sí, eso es después, cuando ya tengamos que servir. Perfecto. Entonces yo... Vamos haciendo nuestras deliciosas tostaditas francesas. Son riquísimas. Son fáciles de hacer. ¿Y usted las puede preparar? Son baratitas. Claro, claro, sí. Bueno, creo que entra una más. Entra una más, entra una más. Bueno, así mientras vamos preparando, ya vamos a ver después la presentación final. Así es. ¿Sabe jugar cacho? Algo, sí, sí. Bueno, sí, sí. Vámonos. Ahorita Juan Pablo ya está sentadito, porque ahí también vamos a conocer más de sus propuestas. Vaya calentando la muñeca. Muy bien. Que nos vemos en el video. Y se anota. Perfecto. Señores, de esta manera hemos terminado nuestro sector con la joa y todo. Héctor, tenemos más contigo. Gracias. Gracias. Gracias.